No hace tiempo que tú ya no estás Hasta me pregunto si fuiste real Tú me llenaste de felicidad Y ahora sin ti nada me va a llenar Intento olvidarte y no puedo olvidar Ya solamente te puedo soñar Yo no me quería aferrar Y me diste a probar el amor de verdad Y si te llamo ¿Quién va a contestar? Quiero dormirme y no despertar Solo en mis sueños te puedo encontrar Ya la ilusión se ha vuelto una ansiedad Ya cada día es un funeral Y es que en verdad el dolor es mental Pues no te dejo de pensar Y ahora nada me puedes arreglar This is a dream This is not real Please wake up Please wake up Wake up Wake up Please Ya vivo de la nostalgia Estás en mis sueños y hasta en mis sustancias Mira esta constancia Yo aún recuerdo el olor de tu fragancia Me duele tu ausencia Sería distinto con tu presencia Si no es coincidencia Vivir contigo es tu experiencia En ese tiempo que tú ya no estás Y hasta me pregunto si fuiste real Yo solo veo que el tiempo va a pasar Cada vez más me pongo a pensar ¿Realmente merezco amar? ¿O por qué siempre me sale tan mal? No debería pasar Pero aún así siempre me sale igual Igual no me interesa conocer más Más bien yo quiero sanar Y si fuiste un sueño nada más Yo la verdad no quiero despertar Igual no me interesa conocer más Más bien yo quiero sanar Si fuiste un sueño nada más Yo la verdad no quiero despertar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.